Música Debido al cierre que se va a producir este 1 de febrero, en el cual nuestro intendente Emir Félix ha trabajado muy fuertemente con los organismos del OSRRA, con el Ministerio de Transporte y con Aeropuerto 2000, se ha decidido que el servicio de transfer para aquellos pasajeros que compraron con anticipación antes de conocerse este cierre puedan hacer uso del mismo, este servicio de transfer que implica desde Mendoza a San Rafael como de San Rafael hacia Mendoza. Para eso tendrán que comunicarse todos aquellos pasajeros, ya sean sanrafalinos o turistas, a los siguientes teléfonos al 261-5206-000 o al 1165-6137-17 o lo puedan hacer vía mail en atencióncliente-mdz.com.ar Recordemos que estas obras del aeropuerto implican un raspado en lo que tiene que ver la pista de aterrizaje, con todo un asfalto nuevo, una nueva balizada del mismo, también se va a ampliar el espacio de la dárcena o donde están estacionados los aviones, lo que va a permitir que hoy, si uno lo mira, hoy están aterrizando solamente aviones hembrales que tienen una capacidad de 96 personas. Con estas mejoras que se hacen en el aeropuerto, en la pista, van a aterrizar aviones que tienen capacidad de carga de 120 en adelante. Esto, la verdad, que es muy bueno para la ciudad de San Rafael porque tiene una proyección hacia futuro donde no solamente podemos llegar a tener mayor cantidad de vuelos, sino nuevas rutas. Esto hace hacia futuro que San Rafael siga creciendo y siga posicionándose. Cuando vemos y hablamos del turismo internacional, estas son una de las metas, uno de los elementos, cuando hablamos de conectividad, que permitan a San Rafael tener turistas extranjeros. Recordemos que en esta primera etapa está todo lo que tiene que ver con las mejoras en las pistas, pero la segunda etapa ya tiene que ver con las mejoras en el edificio, donde se van a encontrar con amplias salas, salas VIP, salas para gastronomía, como así también lugares para la PCA y sobre todo para que puedan hacer un check-in y un check-out mucho más rápido. Y la verdad que, bueno, estamos muy contentos. Todo este proceso, si hablamos de lo que tiene que ver la pista, las mejoras en las pistas, va a llevar alrededor de 60 días. Si miramos lo que tiene que ver ya cuándo comenzarían y cuándo finalizarían las mejoras en el edificio, prontamente estamos hablando que va a ser antes de lo que es la temporada alta de verano, preparándonos ya para un San Rafael moderno, un San Rafael hacia futuro.